Dime que es mentira tu partida y que me quieres todavía No soy nada, no, 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 no Es que, es que, ya no te quedaste sin tu querer Bueno, aunque tengamos ni la tarde y hoy camino Sobre todo que también hay una disculpa más Es decir, como no mi presencia Si alguien o alguna persona puede en el chat Compartir alguna moneda, de favor, muchas gracias Claro, si te puedes, si no, no hay problema Siempre una sonrisa es más calentadora Que estén bien, gracias Un permiso